Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre MLOpciones con MLflow, seguimos hablando de la creación de proyectos con proyectos en MLflow y hoy vamos a hablar de cómo crear dockers que corren código en PIE SPAR. Bueno, podría ser PIE SPAR y podría ser cualquier otro de los lenguajes que puede ser la demanda de Apple, pero puede ser cualquier cosa. O sea, ves que hemos generado temperatura, PIE SPAR, y vamos a ver cómo funcionan todos los componentes. Hoy vamos a ver en todo caso la demanda que hubo. Un pequeño ejemplo de cómo dockerizar una aplicación PIE SPAR, una PIE SPAR, y utilizar todo inventado para que no nos hagamos tan poco esto. Pero bueno, que sepáis que esto lo podéis aprobar en Databricks. ¿Cómo se utiliza con un DataFrame? Bien, entonces, aquí lo que hacemos es como tracking center y vamos a examinar las correlaciones que hay entre la target y las distintas, digamos, la pipeline desde nuestro tonto local. En el DataFrame, pues vamos allá, os voy a explicar un poco cómo se compone el proyecto. El proyecto, al principio, tiene un linko script, como veis aquí, el valor que más estamos importando este PIE SPAR, que es la librería de Machine Learning, que viene todo con Spark. Ahora creamos un experimento, recordad que los experimentos en DataFrame los tienes que poner bajo en donde quieras, que son portados, y, como veis, estamos importando la carpeta de un usuario o la carpeta común y con, ya sé, si veis aquí, vamos a ver un algoritmo de clasificación, que es el registro de la ingresión, que es una zona de la propia librería de Merlip, y luego el estándar de escala y el resto de la asamblea. Si habéis trabajado con un usuario, DataBricks o con Merlip, en este caso, o con Spark, siempre que creas un DataFrame para, y este es el nuevo, pero bueno, cuando estáis en una compañía, pues aquí tenéis todo el algoritmo de Machine Learning, y luego tenéis una parte común que clasificación. Lo puedes poner en cualquiera de los dos sitios, siempre que tengas acceso. Puedes poner incluso la de tu usuario, si te da permisos de escritura a alguna carpeta que tengas. Bien, entonces, nos creamos un experimento, lo vamos a llamar Apple Demand, como existe. Lo que se suele hacer es crear un vector, lo que me da cuenta, retorna es el ID. Sí, un vector de entrada, que definitivamente es lo mismo que tenemos en nuestra sección de experimentos. Ahora lo que hacemos aquí es preparar el DataFrame, hacemos una parte de validación para el training, lo que se llama, no lo convenciona, es un ejercicio de HyperPlanet. Y lo que hace es crear con las fichas que tú tienes, que con lo que decides que van a ser las fichas de HyperPlanet, pues es muy similar, esto es un callback de tu algoritmo, se crea un vector y eso es el input del algoritmo, que es solo para que una vez que tengamos una mejora en el algoritmo, que ha mejorado hasta la fecha, que yo recuerdo de decir que solo teníamos un objetivo, pues entonces nos loguea el resultado. Una versión del Perceptron, en clasificación, lo que os puedo probar ahora si ya no se me da alguna cosa más, pero bueno, para cualquier algoritmo de Machine Learning, el espacio de búsqueda de Spark, como veis aquí, lo que se utiliza como entrada no es un DataFrame, sino que es un Spark DataFrame, que esto es lo que se hace para proporcionar la entrada al regreso, como estamos utilizando el booster, aquí necesitamos pasar un objetivo, que es un objeto que es un vector, que es en principio algo diferente, hay otros más, echad un vistazo si queréis a la documentación del chip, y si no es un solo paso para que veáis cuáles son los distintos tipos de objetivos que tenemos, y dependiendo del tipo de objetivo, pues tenéis una métrica de evaluación. El booster que va a elegir, pues aquí ya le estamos, como veis aquí, vamos a utilizar, esto es lo que hacemos, el espacio de búsqueda, el booster puede ser el GB3, GB3 linearidad, sesiones Spark, y luego la lambda y la alfa, o sea, es muy básico lo que estamos mirando aquí, y luego vamos a ver, hacemos aquí, inicializamos si es booster, es GB3 o DAT, y aquí pues todo lo que hagamos va a quedar registrado, estos otros parámetros aplican la máxima profundidad, la eta, la gamma y la glopolis, el dataset iris es muy común, esto es parametrizar al final el espacio de búsqueda del hichibus, como hicimos en el otro ejercicio, o sea, no vamos a entrar en lo que son cada uno de estos, porque no se le da con el otro ejercicio, el dataset que tiene tres tipos de valores, hacemos un try en un predict, calculamos el error, y luego lo mismo que hacíamos, retornemos el error, para que el algoritmo de octuna, decida si las flores, ahora que lo veis, el objetivo, le pasas la función, pero bueno, está a lo mejor, le pasas el error, para que el propio de octuna decide si el experimento va en la dirección correcta o no va en la dirección correcta, y utiliza también va en el pétalo, el objetivo y la anchura, y el target, entonces hay tres clases, pero la forma de funcionamiento por debajo, es muy muy sencillo, lo implementa el TKE, como vimos en el final, es un problema clásico de clasificación, las opciones, otros algoritmos, cargamos el dataset, el algoritmo, lo transformamos a la IPAC, lo hacemos a un split, a 80-20, mismo de la función, aquí, como ya sabéis, creamos el vector assembly, con qué columnas, con las todas, menos la de target, y esto, para tener un output, que se va a llamar features, entonces, luego global, creamos el scalar, encontrar el scalar, que es local, esto es un estándar scalar, esto hay que cogerlo a veces, entonces, lo que hacemos, el input column, otra cosa característica de Spark, para los que habéis trabajado aquí, con esto se crean las pipelines, la pipeline, obviamente, es una sucesión de, digamos, de transformaciones, o de algoritmos, normalmente suele, el output uno es la entrada del otro, entonces, como veis aquí, el assembler, el input column, lo estamos llamando features, y entonces, el input column del scalar, va a ser el assembler, que es el output column, el output column, va a ser scalar, con una ejecución, utilizamos lo de este regreso, y, con parámetros, y feature column, esto también es algo que, en cualquier ejercicio, como veis, se van encadenando, lo que haces es, lo que vais a gastar, con los, incremento, la salida de un algoritmo, pues que vayáis al otro, luego creas la pipeline, que es una clase también, de Piespar, y le dices, los stays, los espasos, assembler, escadrador, y bueno, pues una vez que te da la pipeline, la indefinida, pues le haces una training, dependerá de donde partáis, porque si partáis una, y utilizas, es claro que, que subir un 5%, como si se le haces una selección, no solo, pero claro, si partís de un 50, mejoras de feature y prediction, pues esto, aquí lo que estamos haciendo, con el price line, o la data, no es de cuadra, o hay algo que se le haces, lo que estamos haciendo, es hacer una inferencia, o predicción, y solo seleccionamos, las columnas que tenemos, aquí viene, por ejemplo, y sacamos un 90 y pico show, y consigues un 95, pues ahí había habido, este ejercicio, es un poco, de optimización, eso, diferente, porque te saca, todo el data, va a depender de caso, de cuanto saca, y luego, cuando hagáis, un experimento, de baseline, en el que la optimización, así, y bueno, y aquí, estamos solo definiendo, otro tipo de pipeline, o sea, ahí está el 1% de optimización, de la Nested pipeline, y la Nested pipeline, que significa, que agrupa primero, todo, esa una serie de pasos, y luego, esa serie de pasos, se lo pasa a otro, al final, digamos, como hacer una, una agregación lógica, veis que al final, la Nested, lo único que está haciendo, digamos, aquí sería de esperar, primero creará, esta pipeline, con el, que como esto es una data, el Assembler y el Scaler, y luego creará, una segunda pipeline, con el, el resultado, del Assembler y el Scaler, con, el, lo que se trata, es de ver, cómo funciona, con el, no de, esto en algunos escenarios, es importante, interesa que el dato, que la data se transforme, en el algoritmo, que calcule correctamente, la demanda de su, para hacerlo, de esta manera, tienes que controlar, bastante bien, como el proceso, tienes que dibujar, en definitiva, los parámetros, y ver, cómo tienes que sacar, las transformaciones, antes de tratar, el parámetro, el tuning, sino, lo más sencillo, pues es, hacerlo de esta manera, esto, en definitiva, también, para hacerlo, de la forma en este, tienes que saber, también, cómo funciona, el planificador, lo mejora, porque, de esa manera, no hay que, como se dice, no hay que, en algunos casos, con el objetivo de optimizar, el, el procesamiento, seguir gastando dinero, por ejemplo, en un, y bueno, en definitiva, si ya veis, por ejemplo, en el baseline, nos hacemos lo mismo, pero, no superas, una medida razonable, que está en la, tanto en el error, en la métrica, que vayas a utilizar, bien, esto es en cuanto, a lo que va a hacer, la aplicación, dentro del docker, si lo que creamos, un docker, aquí me he bajado, una imagen, que ya trae, el paispar instalado, luego, le instalo, una serie de, están diseñados, que, le instalo, el paispar, el más moderno, encima, y con una serie, más de librerías, esto, bueno, algunas de ellas, siempre, no se va a ser, tan necesarias, pero, para que, para que, las tenga también dentro, porque estoy planeando, hacerlo, usarlo para otras cosas, vale, estableces el jabajo, de hecho, ya al final, lo dejaré en el nobus, lanzamos el, dentro del, con el, lo siguiente, es crear, y calculamos el error, en el project, en el project, lo llamas, el absoluto, le das un nombre, al proyecto, el min square error, le das el entorno, el entorno va a ser un docker, en el baromel, y, con esta imagen, y bueno, los entry points, en este caso, solo tenemos uno, que, lo he dicho, la función objetivo, que es, como os digo, como, al pipeline, line, con topeis, sin argumentación, si te oiráis argumentos, como os fijáis aquí, se los podríais pasar, utilizando el emetro, creo que por aquí, con el parámetro, en este tipo, al true, porque vamos a tener, un, de la misma manera, que hemos hecho, en otros, vamos a hacer esto, que creo que no lo he ejecutado, en otros vídeos, y una vez, que tenéis esto hecho, pues bueno, el siguiente paso, es crear un experimento, que sea el root, y luego, todos los, las, los rayas, si tenéis, el plugin, de, en VX code, de docker, pues simplemente, build image, y le das el nombre, se lo que harán, al emetro, se lo que harán, también, los objetivos, más bien, el que quieras, no se lo que hará, al modelo, el que le hayas dado aquí, en la imagen, al final, o sea, esto lo va guardando, con el error, va guardando el, como yo ya lo tengo creado, pues bueno, no me va, no me va, no me va, y luego lo siguiente, pues es, ejecutar, el experimento principal, los que estáis familiarizados, con SPA, pues ya veis aquí, que esto, es, la típica salida de SPA, los plots, es típico, la típica forma de funcionamiento, y ahora, como veis, ahora me he metido, el problema, que me he puesto a hacer esto, en el Windows, y luego me he dado cuenta, que en este entorno, no tenía, no tenía, no tenía Melflow, y luego, al final, pues he decidido, no hacerlo, vamos a crear, un rune, al final, estoy en la misma localización, aquí estaba, en el workflow, el experimento principal, que como veis, lo tenéis que empezar, ahora, Melflow está el run, con un nombre del experimento, luego, para lanzarlo, como hemos hecho, nos colocamos en el esto, en el, en el directorio, donde tenemos el, el Mlproject, Melflow run, dat, punto, esto es, desde aquí, en adelante, lo considero, el contexto, y el experimento, que vamos a ejecutar, en el rune, que va a ser este de aquí, a Apples, que va a ser, que va a ser, en lo que, veis que lo estoy cambiando, lo he dicho, yo estoy utilizando, esto indicará que, que, este va a ser, el Databricks, el experimento raíz, y luego, los que hay adentro, los que se estén llamando, de toda la función, tracking, tracking server, y artifact store, digamos, la dirección anterior, de este experimento, donde estaba haciendo, las pruebas, antes de hacer el vídeo, y ahora, vamos a, como se crea, este experimento, se llama, Paispar, vamos a hacer, el proceso, el proceso de priorización, aquí si que tenemos, minimización y maximización, ahora veréis, que el proceso, no existe, creando un experimento, hacia donde, que quieres hacer, y, si vamos a hacer, RMSE, que es la, entonces, aquí, vamos a optimizar, y ya me habrá creado, error, un experimento 2, como veis, ya va a poner error, esto se trata, de minimizar el minscore, y ahora, pues, aparte estamos, en la ejecución de, de, regresión, que aquí me he dado un error, porque, que tiene una dependencia, estuviéramos en una clasificación, y quisierais hacer maximización, pues, tan simple, como por el maximizar, veis aquí que ya está trabajando algo, aquí está transformando el data frame, el pandas data frame, el objetivo, a SPAR, el error, que retornará, sería por ejemplo, la ROGAUC, o por el tipo de data frame, el F1, o el F1, que vaya lo que quiera, que voy a ver como, se soluciona, pero bueno, independientemente de eso, entonces aquí creamos, correctamente, el caso, el experimento en optuna, y aquí optimizamos, con la, y vamos a seguir, con la, vamos a ver aquí, lo ponemos, como veis aquí, 3D500, vamos a hacerlo un poquito más corto, para como se, está corriendo, tarda unos 15 minutos, y luego una vez, que ha terminado el estudio, ha hecho un upload, de los artefactos, y aquí empieza, digamos, las variantes, es que tenemos el autologin, pues, irá loggeando, en cada una de esas, de las suyas, aquí está la anterior, que, bueno, que he hecho antes, como veis, tiene miles, tarda muy poquito, ha subido los dos data sets, bastante sencillo, tienes el autolog, autolog, como os he comentado, en videos anteriores, está tanto integrado, con, con los parámetros, es el show, que hace de las predicciones, y este es el segundo show, como veis, en la función objetivo, no estábamos loggeando, modelos, y lo único que hace, pues como, el chip boost, que es lo que habéis visto ahí, en definitiva, con el overflow, si veis en la pipeline, lo que hace es loggear, todo lo que, digamos, lo estamos activando, cuando los falla, si os fijáis, con lo cual, con la impresión de que falla aquí, no lo va a capturar, creo que los chips no lo activas, el error es que no está dando los logs, entonces, una vez que ha tenido la actualización, pues, como veis aquí, el file system, los datos parámetros, luego vemos la impresión, de, esto ya directamente te lo dan, en el objeto, ves, 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 y luego, aquí, ponemos unas tags, en, esto es otra de las cosas, para, podéis ponerle tags a los expedimientos, para que tengáis, luego una referencia, y podéis hacer búsquedas, en Spark, en la data frame, dentro de la base de datos, una cosa también os iba a decir con el tema este, cuando en Spark, la metadata, en el flow, unas cosas, bueno, suelen ocurrir en paralelo con otras, debido a que, para eso tenemos un optimizador, y un componente que crea, un gráfico de, entrenado, formaciones, y de, y de ejecución, entonces, lo que veáis en los logs, muchas veces, a veces, no está, digamos, coordinado con la, con la secuencia, que tenéis en el texto, porque esto al final, independientemente del modelo, el planificador de, luego aquí, de Spark, ha tomado el texto, y ha creado, un esquedule, de transformaciones, con unas, acorde, a lo que, a lo que él cree, que es la mejor optimización, para tu modelo, pero aquí, a veces, veréis, esto lo, cuando ejecutáis, código en los gráficos, de correlación, luego aquí, le pasamos al modelo, veréis que tiene, el feature important, le tienes que pasar el booster, para que, que en muchos casos, extraiga las, la feature important, hay algunos, algunas de los algoritmos, que se, que se, que corren, o sea, algunas de las sentencias, se corren antes que otras, los residuos, ninguna mejora, disculpen, un poquito, que estamos tocando la puerta, bien, lo he dicho, como veis, se ha ejecutado en el docker, en un docker, que está, en definitiva, en, en mi máquina local, podemos hacer otra ejecución, si queréis, y veréis, que, levanta un docker, en mi infraestructura local, ninguna, incluso, podríamos haber obtenido, peores valores, que los que saca, el por defecto, con esto, que os quiero decir, esto, si visteis el vídeo anterior, que estuvimos haciendo, ahora nos podemos conectar al docker, y veréis, no obstante, bueno, que esto, pues bueno, aquí, como os decía, esto es, este contenido, y ahora si haces aquí, un Python, haces un import, en los experimentos, donde hay una mejora, el PySpar, si no hay mejora, veréis que tenemos, aquí, todo lo que hace, el PySpar, que hemos definido, aquí, el Champion Calva, que es esta función, de aquí, punto, barra, barra, muy bien, una vez que hemos hecho eso, pues, podríamos ejecutar, nuestro modelo, para hacer inferencia, si no me equivoco, del amor de Nuri, que es lo que hemos hecho aquí, que está activa, también, podría estar, como hacemos en algún caso, aquí lo hemos utilizado, el propio PySpar, para obtener la shell, del PySpar, no sé por qué no lo hago, pero si pusierais, una vez que termine la ejecución, tendríamos, en este objeto, todo lo que ha pasado, durante este experimento, no lo he hecho, no lo he hecho, pero bueno, en nuestra casa, en el Noobud, que os pasaré, esto desaparecerá, en el repositorio, pues tendréis ahí, esto ya corregido, y podéis utilizar el Run, quizás lo podemos hacer, de otra manera, para poder obtener, el ID del model, y luego, sencillamente, cargarlo, desde el experimento, y así lo veis, aquí, nos hacemos un, vamos a hacer, una vez que termine, la ejecución, del algoritmo, nuestro Docker, desaparecerá, guardarlo, como decía, en el vídeo anterior, cuando empezamos a hablar, del tema, de cómo, cómo funcionaba esto, de los projects, con Docker, este es el mismo concepto, que, las tecnologías, que se usan en la Cloud, es exactamente lo mismo, esto ya ha acabado, entonces, el que ha desaparecido, podéis esperar, que es lo que tenemos, en nuestro, no lo va a predecir, pues como he dicho, el objetivo, no era hacer, un regreso, que funcionara, sino el objetivo, era que viéramos, cómo funcionaba, entonces tenemos, los dos, y con, si os acordáis, teníamos dos, lo he dicho, también, si tenéis, dos van aquí, uno es este, y otro es este, reemplazar, y como veis, en los dos, como tenemos, el autolog, el dataset, con el vuestro, pues nos activa, verdaderamente, nos guarda, los, los modelos, ¿qué son los modelos? 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 Pues cargáis específicamente, si entramos en cualquiera de ellos, pues como veis, autolog, lo hace todo por nosotros, es cierto que autolog en Spark, no es tan rígido, no puede ser con cualquiera, de las líneas Python, pero bueno, para lo principal, es que podemos salvar un modelo, muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, digamos, estándar en Mflow, y lo puedes registrar, aquí ahora mismo, registras el modelo, si me he fijado aquí, lo encontramos un nuevo modelo, hemos utilizado para loguear el modelo, y le llamamos de una manera, este sería Iris Spark, y como veis, una vez que está ahí, lo puedes hacer, lo puedes, o retorno, hacer un load, directamente desde el propio experimento, o ahora que lo hemos registrado, pues lo podrías hacer, desde el propio, de hacer todo, y de registro de todos los enseñados, como veis, la flexibilidad que tenemos, con Mflow, pues es tremenda, este formato Spark, pues en cualquier, Databricks, o Spark, que tuviéramos el mismo runtime, al experimento iría a funcionar, y esto, lo podemos transformar, también a escala, o a otro formato, que nos funcionará, con otro de los emociones, siendo la data sintética, no podéis esperar, si vemos aquí, el segundo componente, en un ejercicio real, y los artifacts, que tenemos, como veis, el requerimiento, que es la función, cuando creamos, esto es un fichero, que nos dice los componentes, de nuestra pipeline, como veis, esta es la de la Amnesty pipeline, y bueno, luego tenemos todo, si estamos lejos o cerca, de tener una buena regresión, como veis, está instalando Pipepad, si quieres luego, esto, muy bien, y te explicarlo en otro sitio, que estamos aquí, y como veis, como he dicho, esta es la pipeline anidada, y nada, con el modelo, el modelo, espero que os haya gustado, es un formato parecido, al parquet, y si nos vamos, a la otra, a la otra, al otro experimento, la plataforma, veríais que tenéis, vuestro Spark, como os decía, haremos una serie de vídeos, solo para el tema, tenéis los tres componentes, que tenéis la página, tenemos todo el tema, de Merflow, y bueno, como veis, esto, y lo vuelvo, lo vuelvo a agobetar, a pesar de ser, como decía también, en el vídeo anterior, el propio, el propio, el propio, todo Merflow, como aún son herramientas, que no están diseñadas, es bastante flexible, es una de las herramientas, que tenéis que tener, en cuenta, para vuestros proyectos, no están diseñadas, para el equipo, los distribuidos, como estáis viendo, y estamos trabajando, con prácticamente, todo lo que hay, en el mercado, el N, los transformers, PROM, sí, bueno, la de PROM, todavía no lo he enseñado, está en la cocina, cocinándose, Sikirmen, Sparmerleaf, tenemos por ahí también, HDSO, más de dos años, tenemos, que sepa, tenemos Deep Learning, tenemos Spice, tenemos, Time Series Forecasting, con Skytime, o, Hot Prophet, o sea, cualquier cosa, que tengáis por ahí, la podéis usar, o sea, o queráis usar, la podéis ser, FASET, que también, se integra, y como hemos visto, también, en la serie de vídeos, aquello, que no, sea, o no, o no, sea completamente, digamos, estándar, o esté integrado, podemos crear un custom model, e integrarlo, como hemos visto, también, en vídeos, en realidad, Spice, o sea, muy bien, eso es todo, discutimos, queda uno, uno más, en el vídeo anterior, no estamos utilizando solo el driver, solo uno de los procesadores, y, y, como siempre, espero que os haya gustado, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, en el Worker, no se ha dicho nada, de hecho, creo que lo podemos hacer, darle un like al vídeo, y todas esas cosas, y, y compartirlo, y, con amigos y colegas, para que podamos promocionar el canal, venga, un saludo, hasta pronto.